Hola amigos, soy Youtube y bueno, aquí estamos en un video y hoy estaba con mi hermana, ¿saluda? Hola Bueno, y encontré a estos tres medios raros, así que, pues, ¿por qué voy a responderlos? Dicen, ¿qué youtuber eres? Yo creo que soy Germán, supongo Ok, bueno, soy hola, que juega, está obvio, pero, o sea, bueno, pero, eh, eh, a ver qué me sale Dicen, ¿qué te gusta hacer? Actuar, cantar, comer, discutir, eh, hacer videos, ¿sí? ¿Qué es lo que no te gusta más? Alcalde, aventura, carreras, deportes, estrategia, FPS Diría que aventura ¿Qué género de película te gusta más? Animación, ciencia, ficción, comedia, deportivas, documentales, dramáticas, historias, horror, misterios, musicales Ah, yo diría que es ciencia ficción ¿Qué youtuber, con qué youtuber te identificas? Alex B, Bystands, eh, yo me identifico con Germán Oh, a ver, según A ver, según este teador soy, eh, ok, soy Rubius Yep, soy Rubius Rubius What? Ok, dice, ¿qué personaje de videojuego es? A ver, a ver, vamos a hacer test por esta vez y después vamos con otros O sea, ¿qué traje, ropa te gusta usar? Ok, abrigo, champapotes, patrón, guantes, camisa de manga larga, blanca, blue jeans, zapatillas y diálogos para correr, ¿sí? ¿Qué te gusta? ¿Quién de frente a los alienígenas? Oh, contra el que se llevó mi novia Contra un gran meteoro Dinosaurios rabiosos Dios es el demonio extraterrestre y el paranormal Ya que... El demonio Elige un arma Bolas de fuego, ¿no? No, controladamente, ¿no? Dos revólveres, oh Hipervelocidad, inmortalidad No, ya sería demasiado fácil Mis puños, oh, mis puños Mis puños lo haré miércoles Un auto indestructible Un día de combate Un rayo, un rifle Un sable samurai Dicen ¿Cuál es tu hobby? ¿El que más te gusta o con el que más te identificas? ¿A ayudar a los demás? Eh, ya diría casi Elige un color al que se discute Amarillo, azul, azul y blanco No, celeste y azul Colores sombreados Dorado y negro Oh, dorado y negro estaría chévere Elige una profesión o oficio Algo que quise ser de un artista marcial Arquitecto, plástico, carpintero, científico Deportista, escritor, espía Forense Fuerzas especiales Historidor, investigador Militar Fuerzas especiales Ok Según ustedes, ahora soy Soy Harry Manson No, no Manson Ok Me conformo Ok, ahora soy el Rubios Soy Harry Manson Y vamos con el último test A ver qué creepypasta soy A ver Dice, a ver Descubre qué creepypasta eres ¿Cuál es tu color favorito? Azul y rojo Obviamente el azul y rojo estaría chévere Amas a alguien con toda mi alma No, ahí se me saldría Liu Creo que no Creo que sí No, sí, tal vez ¿Sí? Vamos a los creepypastas ¿Cómo te decías? Unas Solo el Jack Solo el Jack The Killer No Es grosero No Soy refinado Sí, soy grosero Solo en ocasiones ¿Cómo te parece? Pues bien Estuvo largo Estuvo largo Estuvo largo La melodía Mal corta Pero le cae bien Según que este test Soy Soy Ailes Jack Ok Este test cambió mi vida Eres giroso, triste O bueno Ok Según este test Ahora soy el Rubius Soy Este mancito de acá Que yo ni me acuerdo El nombre Jardimanto Y soy Ailes Jack Soy Ailes Jack Denle a me gusta Este video Suscríbanse No sé si no iré A sus casas Y los visitaré Bueno Con esto Acá por ir el video de hoy Después iremos con más De estos test Hasta que siga buscando Así que chicos El link para que esta página Estará en la descripción Del video Y bueno Me despido a ustedes Y chao